Continuemos con la lección. Para ello, veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Conjunto es una palabra familiar que conocemos de cursos anteriores. Pero mediando la mitad del siglo XIX, el matemático alemán George Cantor creó la primera teoría de conjuntos. Hasta fines de este siglo nadie se había preocupado por una definición rigurosa de conjuntos. Esta teoría fue refutada por el mismo en 1899. Una definición intuitiva de conjuntos es la agrupación de elementos con una característica en común. Y una definición formal de conjuntos, es decir, que es una proposición que se hace verdadera solo con aquellos argumentos que se llaman sus elementos. Se dice que un argumento X pertenece a un conjunto A si hace verdadera la proposición que define el conjunto o cualquier proposición equivalente. Para denotar esto, se cumple que X pertenece a A. Los conjuntos se determinan indicando claramente cuáles son sus elementos. Un conjunto está bien determinado si se sabe exactamente cuáles son los elementos que pertenecen a él y cuáles no. Hay dos maneras de determinar un conjunto. Por extensión y por comprensión. Por extensión consiste en nombrar cada uno de sus elementos. Por ejemplo, el conjunto A está conformado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se nombraron cada uno de los elementos de este conjunto. Por comprensión consiste en indicar la característica o propiedad común de todos los elementos del conjunto. En este ejemplo, tenemos que el conjunto A son los números naturales de una cifra. Por lo general, la palabra conjunto evoca la idea de varios elementos. Cuando definimos un conjunto por una propiedad sin saber cuántos objetos la poseen, puede ocurrir que haya varios, solo uno o ninguno. Por eso la palabra conjunto se utiliza aunque exista solo un elemento o incluso ninguno, determinando así la siguiente clasificación. Los conjuntos finitos, que son aquellos que tienen una cantidad de elementos contables. Los conjuntos infinitos, son aquellos que tienen una cantidad de elementos incontables. El conjunto unitario, que está definido por un único elemento. El conjunto vacío, que es aquel conjunto que no posee elementos. Y llamamos conjunto universal a un conjunto U que verifica que X pertenece a U para todo X. Los conjuntos cumplen con dos tipos de relaciones. La relación de pertenencia y la relación de inclusión. Hablamos de una relación de pertenencia cuando un elemento integra a un conjunto y se dice que el elemento pertenece al conjunto y se denota con este símbolo. En caso contrario de no pertenecer al conjunto, se denota con este símbolo que es no pertenece. Ahora, decimos que un conjunto A está incluido o contenido en otro conjunto B, si y solo si para todo elemento de A se cumple, que es elemento de B. Esta definición se refiere al sentido de la inclusión, es decir, contempla la posibilidad de que A sea B. La inclusión cumple con tres propiedades. La propiedad reflexiva, que dice que todo conjunto es parte de sí mismo. La propiedad transitiva, que dice que si un conjunto es parte de otro, que a su vez es parte de un tercer conjunto, el primero es parte del tercero. Y la propiedad antisimétrica, que dice que si un conjunto A es parte propia de otro conjunto B, entonces B no es parte de A, por lo tanto no se cumpliría la relación de inclusión. Para finalizar esta temática, revisaremos las operaciones. La primera operación que tenemos es la intersección. Llamaremos intersección de dos conjuntos A y B, al conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B. La intersección cumple con las siguientes propiedades. La primera propiedad es la conmutativa. A intersectado B es igual que tener el B intersectado A. La segunda propiedad es la propiedad asociativa. A intersección B intersección C es igual a tener A intersección B intersección C. Y la tercera propiedad que cumple, dice que A intersección vacío es igual a vacío. Llamaremos la unión de dos conjuntos A y B al conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B. Llamaremos unión de dos conjuntos A y B al conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. La unión de dos o más conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen por lo menos a uno de ellos. Las propiedades de esta operación son La unión de un conjunto consigo mismo es el propio conjunto original A unión A es igual a A La unión de dos conjuntos es conmutativa La tercera propiedad es La unión de conjuntos es una operación asociativa La unión de A con el universal es igual al universal Y la última propiedad El conjunto vacío es neutro de la operación unión Es decir, A unión vacío es igual a A La tercera operación se denomina diferencia de A y B Y se representa por A menos B Al conjunto formado por todos los elementos de A Que no son elementos de B La última operación a trabajar La llamaremos complemento Se dice que el complemento de un conjunto A Con respecto de un referencial U Al conjunto de todos los elementos de U Que no pertenecen a A Es decir, A complemento es igual al universal menos A El complemento se compone de cinco propiedades Estas propiedades es A complemento intersectado A es vacío A complemento complemento es A Vacío complemento es igual al universal universal complemento es vacío Con esta última operación ya se pueden plantear las leyes de Morgan Estas leyes establecen los complementos de la unión y la intersección de sus complementos Son dos leyes La primera ley dice El complemento de la unión es la intersección de los complementos Y la segunda ley establece El complemento de la intersección es la unión de los complementos Así terminamos esta sección de conjuntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!